Hola, buenos días chicos y chicas, soy la profe Mariana, profesora de teatro de la Academia Semillas. Estoy con ustedes acompañándonos desde casa para que podamos realizar unas actividades muy divertidas y bueno, podamos seguir trabajando las clases de teatro, acompañándonos desde el corazón y bueno, invitándolos a divertirse en familia y a cuidarse, a cuidarnos entre todos. La primera actividad que les propongo es una actividad para realizar con papás, con hermanos y es intentar tener un diálogo en donde en realidad lo único que vamos a realizar es hacer preguntas. Entonces, por decir, empiezo yo y pregunto, ¿y cómo te llamas? Puede ser, a la persona a la cual me estoy dirigiendo, en vez de responder cómo se llama, va a hacer otra pregunta, ¿y por qué estás acá? ¿Cuál color te gusta? ¿Te gusta el negro? ¿Te levantaste temprano? ¿Te gustan los helados? La segunda actividad que les propongo es una actividad en donde vamos a involucrar temas que ya hemos trabajado en la Academia. Vamos a imaginar que nuestra casa es un safari o es lugar en el que nunca habíamos estado y vamos a hacer, asumir nosotros, ustedes, el rol de expedicionarios y vamos a manejar niveles y van a empezar a caminar. Por lo general, en nuestra casa caminamos en un solo nivel, caminamos seguidos, siempre miramos lo mismo en las mismas direcciones. Esta es una invitación a manejar niveles, a caminar agachados, a mirar qué hay en el piso, a mirar qué hay en el techo y también en compañía de sus padres o hermanos o familiares que los puedan acompañar, asumir un juego de roles y empezar a hacer preguntas como, wow, ¿y esa ventana hacia dónde da? ¿Se puede observar la selva? ¿El río es una ventana al futuro? Los cuadros también pueden ser un objeto mágico, un espejo mágico, los animales, digamos, si van caminando y encuentran peluches o objetos en la casa, pueden empezar a preguntar sobre ese oso, un oso de anteojos, un oso hormiguero, un oso, bueno, el personaje o el oso que se les venga a la cabeza y donde una persona, que puede ser el niño, sea la persona que está explorando el lugar y su acompañante, papá o asuma el otro rol de guía. Entonces, bueno, esta es una invitación también a explorar niveles, a no limitarnos en la imaginación, en crear historias y, bueno, empezar a utilizar y como a reconocer de una manera diferente los objetos y las cosas que tenemos en nuestro hogar. Espero que disfruten estas actividades, que se estén cuidando en casa, que se estén lavando las manos constantemente y, bueno, les envío un abrazo grandísimo a mis chicas preciosas de teatro. Bendiciones, besos, abrazos y, bueno, nuevamente estaré con ustedes enviándoles las actividades. Bendiciones.